Gracias, buenas tardes. Así es, muy pronto los inmigrantes de Los Ángeles podrán acudir aquí al ayuntamiento de la ciudad para buscar información y recursos basados en sus necesidades. El alcalde de la ciudad, Erick Garcetti, prometió como parte de su campaña reabrir la Oficina de Asuntos Migratorios y lo cumplió. Hoy nombró a Linda López, una ex-rectora asociada de la Universidad del Sur de California, como la directora de la oficina. La primera cosa como directora que yo voy a hacer es coordinar diferentes funciones con los diferentes líderes de diferentes organizaciones, fundaciones, el sector laboral. Organizaciones como Chirla apoyan las funciones de la nueva oficina y esperan que al reconocer las necesidades de los inmigrantes localmente, puedan exigir leyes estatales y federales que los defiendan. Somos la ciudad más grande con la población más grande de inmigrantes, entonces deberás ver cómo el gobierno está velando por los derechos de todos sus ciudadanos. Esta oficina reabre sus puertas a casi un mes de que termine el año fiscal y se vence el tiempo para que la Cámara de Representantes decida sobre un proyecto de reforma migratoria. Ahora más que nunca no se debe bajar la guardia, asegura esta activista. Ir a las marchas, hacer llamadas, cartas y escuchar nuestra voz, porque si nos quedamos callados, por supuesto nos van a ignorar. Solo quedarán nueve días legislativos después del receso en Washington y la batalla presupuestaria y la tensión en Siria podrían tomar prioridad. Linda López dice que por ahora su oficina se estará preparando para el resultado final. ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son las pólizas? ¿Cuáles son los programas que necesitamos para integrar a nuestros inmigrantes en la ciudad de Los Ángeles? Aunque aún no se sabe de qué manera estará operando la oficina y recibiendo caso por caso, sí se sabe que va a estar aquí localizada en el ayuntamiento de la ciudad, entre la calle Spring y Tempo. Esto es todo mi informe. Yo soy Hilda Gutiérrez desde la ciudad de Los Ángeles. Ahora regreso con ustedes al estudio.